En la comunidad de Yerba Buena, ubicada al sur del municipio, sus habitantes se enfrentan el grave problema con venta ilícita de cerveza a las 24 horas del día. La delegada, Braulia Aguilera, asegura que ni los rondines policíacos inhiben la venta desmedida de cerveza a jóvenes de la zona y de otras partes, pues pueden ir de día, tarde, noche y madrugada y las tiendas abren para venderles ese producto. Refiere que tienen detectadas 10 casas particulares, en donde solo con tocar la reja, puerta o ventanas saben que van a comprar cerveza. Pues sí, es la venta hasta las altas horas de la noche, 3, 4, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana me lo reportan, ya no entiendan si no está en casas y pues realmente no se les ha avisado fiscalización, hemos hecho eso, pero ahorita sí está un establecimiento, una tiendita cerca casi del kinder y allí es donde están los problemas fuertes, que siempre los de arriba con los de abajo, pero por siempre por pleitos, riñas, jóvenes y pues ya, ya la gente ya está cansada, dicen ya vamos a tomar ya justicia por nuestras propias manos, ¿por qué? Por lo mismo de que si va la policía, pero ya como siempre, ya va tarde o se los mete la misma gente que les vende la cerveza, los mete a sus casas y eso no se vale. Y los que tienen permiso que tengan su horario, que respeten los horarios establecidos por fiscalización, ya lo sabemos bien que tanto en una fiesta particular, un evento que tengan la desmedida del alcohol, la que no esté controlada es cuando sí son los problemas, cuando está controlada el alcohol o sea la cerveza, no hay ningún problema, si ese es el problema de las comunidades, es la venta indiscriminada de la cerveza que siempre hay alta a las horas de la noche. Con el fin de solucionar el problema, se están recabando domicilios exactos de esas tiendas clandestinas para que sean vigiladas y sancionadas. Para fiscalización, se les hace el escrito, ya con firmas de las personas ya que ya están cansadas, de las que son perjudicadas por las pedradas que se les van a sus casas, sí, pero ya se entregó un alistado, pero lo tengo que respaldar con un oficio. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.